¿Está bien? Sí, nos vamos bien Hace tiempo No está con nosotros El extraño y habló de monje Por los llanos y la hilaba Al doctora Patria Tenía como 30 camionetas Formando las caravanas Ya le con los rincos y los corto Para trozar de volada Debe saber No siempre fue malo Con un hombre de campo a cien Y marcaron su retoñón Y se le metió el demonio Ese día de la muerte Lo marcó al bico y cambió todo Miedo y subimos contrario Le pusieron ese apodo Con su gen Y al cien Un punto al lado Y con su acuerdo Siempre al lado Con el pecho Corruinando Y los puntos Iban pasando Cincuenta y reúnen la fila Y listos para tirar vergazos Ando con la muerte en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les dijo Gonzalo Que traigan un padre Y les den los sacros santos Porque de la muerte No van a salvarse Me estampé otra bucana Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene la plebada Voy de mi cacería La presa ya está ubicada Como tiro al blanco Los tengo en la mira Como me quiere ver la sangre Me duele lo que me hicieron Pagaron por presionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Que pa' que me tuviaron Que estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la de mía Pagaron por eso Este mando Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero lo de miedos Porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo para el combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazookas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culiacán me la paso Donde nací de morirme Traigo a todos mis muchachos Zambó bien armado Nunca olviden esto Por cierto yo soy Gonzalo Mi clave es el once Soy el macho brieto